Bienvenidos a otro capítulo más de Sala de Máquinas 360 versión 2019 Quien te habla Santiago Taberna Y durante esta próxima media hora voy a entretenerte con mis pasiones Autos, motos, aviones, deportes extremos Viven en esta Sala de Máquinas Dije auto, uno muy especial, el justicialista ¿Se acuerdan de las industrias Llame? La historia de las industrias Llame en Sala de Máquinas 360 ¿Les gustaría ver a nuestro presidente? General Perón manejando el último modelo Sport de automóvil justicialista Totalmente construido en el país Mi nombre es Gabriel Fermoseli, soy el actual presidente del Club Llame Nos encontramos en Autoclásica 2018 En el stand del Club Llame Llame significa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado Y este año particularmente estamos festejando el 65 aniversario de la presentación del justicialista Sport Era un vehículo de la línea Sport, de toda la línea de lo que hacía Llame Recordemos que Llame hacía tractores, motos Puma, rastrojeros, utilitarios justicialistas, sedán, chatito y furgón Y esta era la línea Sport Que en su particular era fibra de vidrio Con motor deportivo Porsche potenciado 1500 Y se produjo durante dos años y medio Y después se venden las carrocerías sobrantes a la empresa Teram Que deciden hacer el Porsche Teram Puntero Que es el primer Porsche homologado fuera de Alemania La idea de trabajar la fibra de vidrio Era como una especie de prototipo Se hicieron 10 con techo equipón Después se optó por hacer el de serie de techo duro Y se hicieron 167 unidades en total Y era experimental Y se motorizaron con estos motores Porsche traídos de Alemania Pero ya se estaba desarrollando un motor V8 íntegramente nacional Era un motor modular Diseñado por el ingeniero Tarabella Y que pensaba motorizar toda la línea Sport Y toda la línea de los utilitarios también Porque el motor se podía hacer un V4, un V6 o un V8 Por eso se utilizaba de forma modular los cilindros Bueno, este auto es uno de los socios como tantos Sufrieron la persecución política estos autos Inclusive nos enteramos de que muchos fueron hasta enterrados Para que no la revolución libertadora Autodominada revolución libertadora Si te encontraba con un auto de estos Realmente te mataba o te desaparecía Entonces son autos muy difíciles de encontrar Muy difíciles de restaurar Ya que no hay tantos repuestos Entonces se hace muy complicado su restauración Estos vehículos generalmente son lugares Donde estuvieron en un galpón, en un granero Y bueno, muchos empezaron su restauración desde cero Prácticamente en una carrocería Con muchas réplicas También consultando mucha bibliografía Fotos de la época Y acá vemos cuatro piezas impecables Y en un 95% de originalidad Así que nosotros lo llamamos que es un museo sobre ruedas Claro, bueno, esto es una réplica De lo que utilizaban en su momento los obreros de IAME Después estaban los personajes jerárquicos Que eran de parte de Fuerza Aérea y Aeronáutica Pero generalmente la mayoría utilizaba estos mamelucos Que eran provistos por Fuerza Aérea Y decía IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado No olvidemos que IAME hacía desde aviones Paracaídas, instrumentos, motores a reacción Bueno, motos, autos La verdad que era un emporio que empleaba a 10.000 personas Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos Los esperamos siempre Y lo que queremos es que sepamos mucho de nuestra historia Para no volver a cometer los mismos errores Les agradezco mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!